De lo que yo escucho, un quinto llamando, mi guaguaco Y corre picando, la sonora acompañando, que rico bongo A ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguaco Y corre picando, cocolago tumbando, que rico bongo Y si te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así Escúchalo sonar, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguaco Y corre picando, la sonora acompañando, que rico bongo La rumba buena te está llamando, oye bien lo que te conviene Mira rumbero como dice mi corazón, oye bien lo que te conviene Quinto está llamando, quinto está sonando, oye bien lo que te conviene Qué sabrosito y qué bueno te llamas, oye bien lo que te conviene Pero mira mamacita vamos a gozar mi rumba, oye bien lo que te conviene Qué sabroso Ajá, allá viene la impactada, tumbando con su rico bongo Dale llico ¡Vá, allá viene la impactada, tumbando con su rico bongo Oye bien lo que te conviene, oye bien lo que te conviene Oye bien lo que te conviene, mira qué bonito que suena mi bongo Oye bien lo que te conviene, yo quisiera gozar con mi bongo Oye bien lo que te conviene, quinto está sonando, quinto está ya Oye bien lo que te conviene, quinto está sonando, 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 quinto